A principios de la década de los 60, el libro ocupó un lugar central en la producción de artistas contemporáneos. De esta forma, su función como contenedor de palabras fue transformándose, introduciendo en él otros lenguajes vinculados a las artes plásticas. Su relevancia y sus orígenes lo recoge la exposición Text no Text, llibres y publicaciones de artista, una muestra que ofrece una completa visión de los creadores más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. En general, el concepto de libro de artista está en plena vigencia, tiene un aumento de su propia taxonomía constante, porque aunque uno haya visto muchos, siempre encuentra cosas que son diferentes, que son fórmulas que no han sido tratadas o que se han dislocado de otra manera. Y ahí podemos llegar incluso a la misma desaparición del libro, como hay algunos proyectos, en los que el libro al final desaparece en una suerte de síntesis. Hacer una exposición de libros es algo realmente complicado si quieres que el espectador entienda y se sorprenda con este tipo de material. Normalmente un comisario puede dejar el libro cerrado o puede abrirlo por una página. Y eso complica mucho que los visitantes entiendan y puedan ver más partes del libro. Aquí hemos intentado hacer una suerte de reproducciones que luego verán en sala para que la gente pueda ver más partes del interior del libro. Y también vídeos, también vídeos que se han hecho en nuestra universidad por un grupo de investigación. Para la ocasión se ha reunido una selección de 80 obras pertenecientes a la colección de libros y publicaciones de artista de la Universitat Politècnica de València, que supera los 1.400 ejemplares catalogados. Para nosotros es un poco la joya de la corona en el sentido de que las piezas que podrán ver aquí y las que tenemos en el fondo son de artistas de una talla internacional que no podríamos permitirnos tener nuestra colección por el coste. Tiene piezas, entre otras, por decir gente mundialmente conocida, como Andy Warhol, Boltanski, Bruno Munari, Anet Mesager, Sofical, Jenny Holzer, Bárbara Kruger o Joan Brosa. Text, no text, llibres y publicaciones de artista, a una de las obras más significativas de aquellos que utilizaron el libro como soporte artístico durante el periodo comprendido entre los 60 y los 70, que es cuando se produjo una ruptura en el concepto del libro de artista. Artistas, como van a poder ver en la exposición, como el norteamericano de Dua Rucha, prescinde absolutamente del texto para trabajar únicamente con imagen. Mientras que otros artistas, como Saul Lewitt, por ejemplo, pues trabajan únicamente con imagen, pero no fotográfica como Rucha, y otros, como Lórez Weiner o como otro tipo de artistas, utilizan más el contenido textual, más el texto, o Daniel Spoheri en los 60, que eliminan absolutamente la parte de ilustración, la parte de imagen. La muestra se ha dividido en siete secciones. Las dos primeras abordan la parte más histórica y una propuesta editorial. El tercer apartado presenta el libro de artista como producto de masas, a través del pop, el minimalismo y el arte conceptual. En la geometría y el diseño se centra la cuarta sección. La quinta está dedicada a la fotografía. Y las dos últimas congregan artistas que trabajan con el lenguaje. Estos libros ya no son creación del artista, sino que ahora son patrimonio cultural. Y felicito a la Universidad Politécnica por haber desarrollado estrategia de colección y convertir en patrimonio cultural algo que es extraordinariamente valioso y lo será cada vez más a medida que pasa el tiempo. Por su singularidad, por ser testimonio de una forma de hacer arte en un momento histórico determinado y porque a través del libro también comprendemos mejor la historia contemporánea de la sociedad y la historia del arte. La exposición Text no Text, Libres y Publicaciones de Artista permanecerá abierta al público en el Centro Cultural Lanau hasta el 12 de enero de 2020. La exposición Text, Libres y Publicaciones de Artista